VíctorYe, ¿quién saben lo que quieren un grupo y этоren e portion y theirия en Bogotá? ¿Y si es lo que pueden desequitar? Muchos deberían estar en programas de su trabajo extraordinario. Un muy lípico cojo de Hicuay. No, estamos ahí a 6, 7 kilómetros. Y la ventaja cojo es la moto, el cojo es la Hicuay. Se me mandó a esa escuela, y todos los dramas que ellos viven, yo he pasado, por eso es que me resulta fácil llegar con el mensaje a esta gente. Y yo creo que vamos a cambiar nuestra sociedad, y es que vamos avanzando con todo esto. Estoy de vuelta aquí después de un tiempo largo, creo que una sola vez había venido para hacer la presentación del proyecto. Y por lo que veo, ustedes continúan, siguen, y quiero que nos comente un poco cuál es la experiencia contigo como profesora, como persona, y también como educadora, y la experiencia con los jóvenes, si puede comentarnos. Sí, buenos días. Me presento, Isasia Florentín, directora de la Escuela Básica Número 1690. Desde el 2015, nosotros iniciamos con ustedes por el tema del proyecto Cirugía de la Mente. Habíamos iniciado con los alumnos del sexto grado, con un grupo de alumnos del sexto grado, que ahora ya se fueron todos al colegio, pasaron ya al tercer ciclo. Con él iniciamos esta experiencia de utilizar el material para que los alumnos puedan leer y comentar al respecto. Y como les gustó tanto a los niños, entonces el año pasado, así de manera individual, nosotros hemos experimentado con el grupo de alumnos, que ahora ya están en el séptimo, siguiendo el proceso, así como habíamos iniciado con el proyecto. Y este año a nivel individual, así la docente, la profesora Sabina, me pidió otra vez para trabajar con su grupo de alumnos, que son del quinto y sexto. La experiencia usted puede ir a verificar en la sala de clase, en donde los alumnos te van a leer el material y comentar al respecto. Estamos trabajando de esta manera. Los alumnos llevan el material en la casa, leen, comparten con su familia y al día siguiente traen, o sea que una vez a la semana estamos ejecutando el proyecto. Entonces, ellos traen, en el día de la ejecución del proyecto, ellos leen, comparten con sus compañeros y empiezan a comentar al respecto. Tanto le gusta el material que a veces ya quieren intercambiarse de los libros. Hay niños que ya leyeron la totalidad del material. Y hay niños que solamente leen la parte en que se le indica. Por ejemplo, se le dice que lea una parte del material y que comente al respecto y que traiga su resumen al día siguiente. Entonces, solamente eso hacen. Pero hay niños que como el material es tan abierto así para, para, se presta para una lectura completa. Entonces, hay alumnos que ya leyeron la totalidad del material, de un solo material. La conclusión del proyecto de cirugía de la mente del año pasado es que acá aparece, acá por ejemplo los alumnos escribieron el resumen considerando el inicio, el desarrollo y el cierre del, del, del comentario que ellos, que ellos hicieron del material. Especificando, por ejemplo, más o menos qué es lo que aparece en el material y según la perspectiva de ellos, qué es lo que ellos entendían del material que leyeron. Pero con ese mal, cuando llegué a leer el material, yo descubrí que uno puede medir sus limitaciones. Por ejemplo, lo que me está pasando ahora. A mí, por ejemplo, ahora me exigen entregar montones de documentos en una semana. Llegué a no dormir casi tres noches para poder terminar. Entonces, yo descubrí, yo descubrí con el proceso, yo no te digo que no, no quise entregar el documento porque me puse al día para entregar porque me exigieron ayer seguramente que a ellos también les falta leer el material. A pesar de que yo ponía esa objeción, ellos me decían, pero a nosotros nos exigen, tenemos que entregar. Y empecé a trabajar, a trabajar así tanto, así que este año yo muchas cosas llegué a cambiar en la institución. Hasta inclusive con mis compañeros, con mis compañeros directores en donde estoy trabajando, muchas cosas llegué a cambiar porque yo llegué a irme a visitarle una vez al mes exigiéndole tantas y tantas cosas evaluando tantas tonterías ha habido ahí por haber sin mirar lo que es la producción real de la escuela. Yo no sé si los docentes que trabajan con este proyecto están leyendo, pero si están leyendo seguro que también va a cambiar con su grupo de alumnos. ¿Vale, Senerera? Rodríguez Colmán López. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cuál era yo? Cristóbal Rey. Cristóbal Rey. ¿Dónde era directora? Irma Galiano. Irma Galiano. Luego, entonces, cuando bajamos 40 de la escuela nos mandó a hacer. ¿Ya? 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 La gente le ayuda a la gente de la escuela. ¿Ustedes ayudan a la materia? ¿Ustedes ayudan a la materia? ¿Ustedes ayudan a la materia, a los proyectos de cirugía de la mente? ¿Y desprovechemos ese corazón? ¿Y desprovechemos? ¿Ustedes ayudan? ¿Ustedes ayudan a la materia? ¿Ustedes ayudan a la materia? A ver, a ver si hay un profesor de Antony Vázquez, a ver si hay un profesor de Cristo Rey, y a ver si hay una manera de que el mundo no hay. A ver si hay un profesor de Cristo Rey, y ahora vamos a ver si hay un profesor de Cristo Rey. Ahora, cuando llegamos a la escuela, también se van a ver si hay un gran 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 granuro. En este caso, la cultura es la de todos los que nos ayudan a vivir. Ningún lugar queda lejos cuando el objetivo está definido El octavo arte y cirugía de la mente, unidos por un objetivo común Cambiar la ignorancia por la libertad